Pasa todo el año para poder decir, bueno, ya llega la Navidad, es tiempo de que la familia se reúna. Entonces, llega el momento, el 24, Nochebuena. Entonces, muchas personas se creen o nos creemos indispensables y decir, no, ¿sabes qué? Pues sí, soy yo la oveja negra de la familia, pero pues tengo que entender y tengo que adaptarme y voy a ir con la familia. En este caso, Ángela, ¿tú qué recomiendas? Si uno o la persona que sea el familiar incómodo, que no se cree indispensable, o sea, si no va, realmente no es necesario, o sea, no se le va a extrañar. Sabes que yo, es que ahí está el error, yo creo que el familiar incómodo ni siquiera sabe que él es el familiar incómodo, o si lo sabe, le vale gorro, le vale gorro y sabe, a ver, pero es que todo se remonta al por qué eres el familiar incómodo, ¿no? Desde ahí, o te das cuenta y eres muy cínico, o de plano no te das cuenta y eso es peor. A ver, a mí una vez mi papá me dijo que tenía yo que cambiar en algo, y no sé si dentro de eso que me dijo que tenía que cambiar entre esa categoría, de que tenía que cambiar yo en ser tan directo, tan franco, que tenía yo que buscar la forma de cómo decir las cosas. Entonces, lo intenté, creo que una vez, y volví a caer. Entonces, ¿es recomendable, de verdad, no lo mejor, callarse? A ver, no, 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 es que vuelvo a lo mismo, tienes que aprender a convivir, y el convivir implica el que tú no sabes qué tan delgada tenga la línea de la tolerancia a la otra persona, y si no la ves en todo el año y solo la ves en Navidad, pues no lo tienes medido. Entonces, abres la boca y sopas, lo deprimes de por vida, ¿no? O los toman como agresión. Creo yo más que tiene que ver con cómo te consideras tú. Si tú te consideras demasiado franco, demasiado arrogante, a lo mejor, pues ya es cosa. La línea es muy delgada entre la arrogancia y lo franco. Y la gente regularmente, cuando tú eres franca, cuando tú dices las cosas de frente y como son, la gente dice, uy, qué arrogante, uy, qué soberbio. O sea, a lo mejor, eso es lo que ellos piensan, pero si tú lo asumes y dices, ay, yo soy la oveja negra de la familia, ay, esto, pues esa ya es bronca tuya, me explico. Yo creo que el familiar incómodo ni siquiera se entera, o si lo sabe, es muy cínico. Ahora, el familiar incómodo, ¿quién puede ser? Vamos a decir, para que ustedes lo puedan ubicar en su familia. El familiar incómodo es aquel que llega, que estamos todos acá brindando, bromeando, y llega el familiar incómodo, ¡Buenas noches! Todos se van. El que quieren evitarlo, ¿no? El familiar incómodo es al que llega queriendo saludar y te brinca, ¿no? Como que tú vas a extrañar el saludo. El familiar incómodo es el que no está presente en todo el año, pero el día de la cena de Navidad, ¡Puedo ir a cenar! Y lleva su topper, güera, aparte. El familiar incómodo es el gorrón, ¿no? El gorrón. El que no coopera con nada, pero, ¿ahora no hicieron romeritos? El familiar incómodo es el que, aunque no haya estado presente cuando hicieron el intercambio, llegue sin regalo. Porque puede uno decir, bueno, no estuve presente, llevo mi regalo y me incorporo. Se vale también de esa forma, ¿no? Se podría. Es correcto llevar también, digamos, aunque uno no haya estado una vez más presente cuando se haya planeado. Bueno, o sea, no solamente llevo yo mi hambre, sino que también me llevo, pues, un suecito, una botellita, una sidra, algo, ¿no? O sea, pero si llegas tú nada más así sin nada, creyendo que por tu sonrisa. ¿Ya vas a caer bien? No. Ese es el familiar incómodo. Así que, este, cuando no te invitan a una fiesta, considera que quizá tú eres el familiar incómodo. Entonces, no vayas. Ya, ya escupí. No vayas. A ver, si no te llegó la invitación, ¿ok? No fue necesariamente porque en el correo se haya extraviado. ¿Qué posibilidades hay de que se haya extraviado a la posibilidad de que realmente no haya habido una invitación? A ver, si yo, 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 Ángela, organizo la fiesta y a Luis no le llega la invitación, Luis, no te quise invitar, como por qué llegas a la fiesta, ¿no? O sea, si yo lo organicé y si yo no te invité, como por qué llegaste a la fiesta. Ese es el familiar incómodo. A ver, pero dentro de lo, lo franco que soy yo, se vale el poder, el poder hablarle yo, Ángela, oye, Ángela, este, yo creo que mi invitación se perdió. Y que tú me digas, no, es que no se perdió, es que no te quise invitar. Ey, pues, chido, ¿no? O sea, yo también tengo que ser lo suficientemente maduro para decir, oh, pues, está chido. O sea, en esta ocasión, mi presencia no, no es necesaria. Sí, darte cuenta que eres el familiar incómodo si no es fácil. Cuando te das cuenta que hubo party, que hubo, que está 15 años, que hubo pedida de mano, que hubo baby shower, que hubo boda, y no te invitaron. Oye, pero también es muy bueno, ¿no? Porque nos damos cuenta, o sea, en qué situación. Y a lo mejor uno, sí esté haciendo a lo mejor algo inadecuado. Y aprovechar para, oye, espérame, pues, no me invitaste, ¿por qué? Lo que pasa es que a lo mejor siempre solicitamos que vengan vestidos de blanco y tú vienes de negro. Y era una fiesta blanca. Hay fiestas blancas, ¿sí sabías? Sí, sí. Ya, entonces, y es que es importante, la verdad. Ahora, ¿cómo lidiar? Ya llegó el familiar incómodo. Ajá. A la cena navideña. Ya. Ya estamos todos cenando, ya nos acomodamos, ya no cabe nadie más en la mesa, ¿no? Y llega el familiar incómodo. ¿Cómo vamos a lidiar con él? ¿Tú cómo lidiarías con el familiar incómodo? A ver. A ver, quiero ver. Imagínate la escena, imagínate usted. La mesa, las sillas, el mantel decorado, las velitas, las copitas contadas para los que sí estaban invitados, ¿no? La cena ya lista, todo, al 100 y llega el familiar incómodo. En el caso mío, pues yo muy sencillo, mira. Me voy. No, no, pero pues si es que si es ahí en mi lugar donde estamos haciendo la reunión, pues cómo me voy ahí, ¿no? Yo pues muy sencillo, mira, no teníamos previsto que ibas a venir y mucho menos con... Ya lo regó este. ¿Qué le tienes que andar diciendo? Pues sí, o sea, es la verdad, pero ¿sabes qué? Pues ya estás aquí, o sea, ya estás aquí, este... Entonces, pues te hacemos un campito, o sea, porque ni modo que lo corras, ¿qué harías tú? Pero, pero es que no le diría, no, no, yo no le diría así, no teníamos previsto que vinieras, no. Ah, no, pues es la verdad. Yo le diría, híjole, pues ya no hay sillas, pero pues hacemos... Yo aprovecharía para precisamente en ese momento limar asperezas, asperezas y arreglar, o de plano ya no, o desarreglar las cosas. Mira, lo cierto es que yo vuelvo a lo mismo, depende del tipo de familiar incómodo que sea, a mí sí de repente sí me sale, no lo grinch, pero sí me sale lo franca en plena cena, en pleno brindis, ¿no? Y a mí, creo que como en dos ocasiones, sí, sí he sacado la resortera en plena cena, este, y he tirado la pedrada dura, o sea, que mi mamá, el típico que la mamá está... Sí, sí, sí. ¡Salud! Oye, espérate, y ya uno cuando sabe que inconscientemente, aunque no la hayas regado, pero ya sabes que por la situación, creo que así me exigí, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues, haces uno como que ya estás bien tomado. No, yo no, no, yo no. No, es que, ¿sabes qué? No, yo no. No supe lo que hacía. Ahora, yo, pero te voy a decir, yo soy así cuando, en todo, ¿no? Pero sobre todo en Navidad, sí lo aprovecho el brindis, que es mi momento, es mi momento de soltarlo, pero sí procuro que no sea en un tono de agresión, es en un tono de, hey, cacha y ponte las pilas con la familia, ¿no? Porque no, no se vale que andes papaloteando y que nomás cuando te conviene, hey, me invitan a cenar, ¿no? Ahí sí. Pero, más allá de ocasionar un problema en una cena familiar, no tiene caso. O sea, si ya llegó el pariente incómodo... O sea, agárralo hasta de botana, ¿no? Sí, 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 donde vayan a disfrutar 10, pues 11 o 12. Ya no hay sillas, pero bueno. Vámonos, porque se acerca ya lo que es el tiempo de los preparativos para la Navidad. Bye. Bye.